El ex canciller continúa con esta, de acuerdo a muchos, extraña campaña o extraño recorrido que más pareciera vacaciones por las pirámides de Teotihuacán, ahora en Mazatlán, y publica estos videos que la verdad dejan a más de uno rascándose la cabeza. Anduvo allá en una panguita, en una lanchita, aprendiendo a pescar. Ahí está. Eso es lo que publica Marcelo Ebrard en sus redes sociales. Obviamente, como lo publicó ayer en el Estado de México, que se reunió con Pío López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero estos recorridos en lancha, haciendo degustación en restaurantes, en fin, a veces uno simple y sencillamente no entiende quiénes son los asesores de estos personajes políticos. Pero al final es solamente mi opinión y es punto. Y aparte, regreso con Adán Augusto.